El Kuwait All-Star se impuso por 4-2 ante un combinado de ex-estrellas mundiales conformado por jugadores como David Beckham, Luis Figo y Alessandro del Piero. El Estadio Internacional de Javer Al-Ahmad fue el escenario del partido de estrellas de Kuwait. El país árabe se encuentra actualmente suspendido del fútbol internacional debido a injerencia gubernamental, por lo que Steven Gerrard, Andrea Pirlo y Xavi Hernández hubieron de abstenerse de jugar. El partido, sin embargo, contó con la participación de ex-estrellas como Luis Figo, Roberto Carlos Alessandro del Piero y David Beckham. El amistoso tuvo una duración de 40 minutos por tiempo. El primer gol fue obra de Figo, con asistencia de Beckham. Momentos después, los internacionales dejaron el camino libre a Fahad Al-Ahi. Después de esta jugada, los kuwaitíes comenzaron a dominar el partido. Y ya en los comienzos del segundo tiempo, llevaban una ventaja de 3-1. Pero fue nuevamente Beckham quien asistió a Robert Pires para mantener viva la esperanza de una remontada. Sin embargo, los locales anotaron un cuarto tanto, después de que Abdullah Dijamiz burlase la defensa internacional y conectara con Josep Nasser. CSTV en Español.